Ese Raipi, golpe en el beat, ese loco mijo en el mil, sin fortuna y sin nada, pura sangre mestiza Sin fortuna y sin nada, ese loco y Raipi, todo esto comienza en el cerro con golpe en el beat Que traigan la baraja y de paso unas botellas con cerveza o tequila, igual brindo yo por ellas Que traigan el mariachi si quieren a la banda, que esta semana quiero más de una desvelada Me cuido yo de frente, también la fuerte espalda, como el pinche zapata, mi gente bien armada Armada, bien puesta, se encuentra la mesa, amigas pa' mis compas, tú vente conmigo esa Pirámides en tierra y azteca el calendario, la placa un águila y una víbora que se está chingando Arriba de un opal, mi estilo mexica cultural, no lo puedes comparar, mi pinche letra es real Aquí en mi gran soca lo tienen un arsenal, desde mi primer verso he escrito perra es real Así lo mantengo, mi estilo mexicano, no me digas carnal, si perro muertes la mano México lindo bandido en calles caminando, loco siempre chambeando pa' andar como ando Revolucioné en el alma con un puño al aire, así lo dijo el negrito calde Tengo una idea que quiero contarles, el momento es ahora que pa' luego es tarde Se escucha con madres estilo mexicano, mira como lo hago, mira como lo armo Este pinche beat con el golpe está que rifa, ja, es pura sangre mestiza Que hubo las parientes, les saluda el Ray P.J., vengo del oriente de la city, sin ley wey Nunca me complico, casi nunca tiro hate, por eso ando con el mico para que le pongan play Brindo con orgullo 100% mexicano, por mi gente que le chinga diariamente bien temprano Un trago para el suelo, para los que ya se fueron, sentiros para el cielo, gen honor para mi guero Caliente sigue el pedo, aquí ya nada es juego, si uniéramos los barrios nos chingamos a los güeros Que nos dejan en ceros, con impastos culeros, se burlan de mi raza y se quedan el dinero Pariente dale es fierro, con el chapo dirigente, presidentes para el suelo Juntemos ya la fuerza, dejemos la pereza, quiero chingarme ese pastel con todo y la cereza Que suenen las cervezas, le pese a quien le pese, saben que mi raza pesa Puro orgullo mexica, abunda por la clica, toda latinoamérica, pura tierra bendita Orgulloso sangra azteca en el ombligo de la luna, me despido mis amigos mexicano por fortuna Ya, mexicano por fortuna En el ombligo de la luna y yo, revolution en el alma con un puño al aire Así lo dijo el negrito Calde Tengo una idea que quiero contarle, el momento es ahora que pa' luego es tarde Se escucha con madres, estilo mexicano, mira como lo hago, mira como lo armo Este pinche beat con el golpe esta que rifa, ja Es pura sangre mestiza Voy del país que no se raja papá Mexicano por fortuna Así lo mantengo, estilo mexicano Voy del país